muy buenas gente que tal pues veréis como bien ponen el título vamos a ver una cosita muy fácil un vídeo cortito pero muy necesario para mucha gente que me pregunta y es que me dicen que como leches en daily motion yo puedo poner una miniatura a mis vídeos y sí que es cierto que ya subí un vídeo que lo dejaré en una tarjeta en la parte de arriba para que lo veáis donde cuento todos los detallitos que no se saben desde el emotion o aquellos que son un poquito más rebuscados pues lo cierto es que esta gente no nos permite subir una miniatura personalizada pero no quiere decir que le podamos poner una como se hace pues vamos a verlo nada iniciamos sesión y nos vamos a ir a sede del socio donde están todos nuestros queridos vídeos bien bueno cómo hacerlo pues nada vamos a hacer una prueba cita vamos a cargar un vídeo vale vamos a subir cual ocupa menos 430 y aquí abajo tres miniaturas en mis vídeos y luego aquí categoría que me va a inventar educación y bueno como veis aquí no hay ningún botoncito típico de examinar ni ningún otro que nos permita subir una imagen personalizada para nuestro vídeo vale lo que nos permite ya es simplemente que lo pongamos como público como privado contraseña aquí para el tema de la edad añadir etiquetas y añadirlo a alguna lista de reproducción que tengamos luego si os fijáis aquí arriba tenemos otra pescita de opciones avanzadas pero tampoco nos va a permitir subir una miniatura vale aquí tenemos la monetización si la tenemos activado no es para el tema de los subtítulos la fecha de registro y si queremos destacar el vídeo se acabó vale bueno como le queda un poquitín voy a pegar aquí un pequeñito cortecito y el momento que vaya a finalizar seguimos bueno pues ya está finalizando gente ya terminado vamos a publicarlo enseguida está procesando le queda un pelín bien pues ya terminado de procesar vamos a publicarlo bien ya lo tenemos publicado vámonos al vídeo vale aquí está el vídeo que acabo de subir ahora mismo ahora gente tenéis que editar el vídeo vale nos vamos a editar bien y ahora os cuento antiguamente bueno si os fijáis aquí aparece un botoncito donde pone miniatura que de hecho si veis la miniatura coincide con la miniatura del vídeo vale antiguamente había aquí un botoncito tal que así como éste que se llamaba usar frame ahora está el botoncito y le han cambiado el nombre por usar marco como podemos hacer nosotros una miniatura bien pues fijaros si le damos al play vamos a quitarle el audio se trata de que yo le voy a poner la miniatura del fotograma que yo quiera de mi vídeo cuando yo pulsa aquí en usar marco me va a capturar ese fotograma fijaros este mismo veis lo está capturando y ahora aquí está es una opción ya lo sé no os ríais gente no os ríais por favor es un poquito putre yo no sé por qué daily motion que es una plataforma muy muy grande se permite el lujo de hacer esta cutrería vale esta estupidez porque porque no ponen un botoncito para subir una imagen que trabajo cuesta una imagen personalizada no que yo tengo que ir aquí viendo el vídeo a ver qué imagen le pillo fijaros si yo ahora aquí voy ésta le doy a usar marco y lo que va a hacer pues que este frame que por eso antes usaba la definición de usar frame y ahora usar marco que lo que viene a decir es que va a capturar el marco este y lo va a traducir aquí en mi miniatura pues gente no es coña esta es la forma de hacerlo no tiene nada que ver con todas las demás plataformas plataformas de contenido donde nosotros podemos subir vídeos como youtube twitch vimeo etcétera vale pero bueno quería mostrarlo porque hay mucha gente que utiliza daily motion vale porque aunque la gente no se lo crea se puede monetizar en daily motion aprovecho para decir también que me preguntáis un montón muchísimos comentarios que no estáis monetizando a ver para monetizar en daily motion lo repito a ver vuestros vídeos tienen que mostrar anuncios si no muestran anuncios no vais a monetizar vale y bueno pues espero que por lo menos aunque no vayamos a poner nuestra miniatura y no podáis poner la imagen que queráis pues que sepáis que esta es la forma de poner una miniatura y no que se quede tal cual vale con cualquier cosa y nada gente pues esta es la forma de personalizar nuestra miniatura que sí que es cierto que se puede hay gente que pensaba que no espero que os saque de dudas espero que la utilicéis para poner un poquito más curiosa lo que es la imagen y que no se quede con la imagen por defecto y nada pues espero que os haya gustado el vídeo si es así un like estupendo estaría fenomenal para apoyarlo no olvidéis registraros al canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo hasta luego chau